Pues en menos de un mes llega a Medina del Campo el sorteo más importante que se va a realizar en efectivo. 6.000 euros para el mes de enero, gracias a la cesta de la cuesta. Y si hablamos de la cesta de la cuesta tenemos que hablar con Rodrigo Velázquez, que es el responsable de esta aventura que lleva ya más de 30 años. Rodrigo, buenas noches. Buenas noches, Javier. Digo responsable, ¿no? Porque un día se pensó en llevar a cabo lo que era algo importante para Medina y han pasado tres décadas. Responsable, culpable, lo que quieras. Y pateador de Medina repartiendo tacos de papeletas. Bueno, siempre te marcas un reto. Siempre estás comentando, a ver si conseguimos llegar a los 100 participantes. Estamos ahí, ahí, ¿no? Exactamente, estamos ahí, ahí. De momento hemos batido la cifra del año pasado, que eran 89, y a fecha de hoy tenemos 90. Pero claro, nos siguen faltando ese pequeño empujón, esas 10 que faltan para los 100. Estamos hablando, justamente, que el día 6 es el sorteo. ¿Hasta cuándo pueden participar los establecimientos? Hasta el día que quieran. Cuanto antes mejor, porque tienen que repartir 500 papeletas y, además, esos clientes que vayan entrando estos días se pueden llevar la posibilidad de ganar 6.000 euros. O sea que todavía están a tiempo si quieren participar en la cesta de la cuesta. Por supuesto, mientras haya papeletas, pueden seguir participando. ¿Cómo se participa? ¿Cómo pueden participar los establecimientos? ¿De qué forma? Pues pueden participar llamándome o esperando que vaya a verles. Pero vamos, siempre será más rápido. Si ellos me llaman directamente, yo me paso y les llevo las papeletas, les explico la campaña, les explico que tienen anuncios en la radio, en el periódico, en la televisión, que los pueden usar ahora, que los pueden usar más tarde. Y les doy, pues esos, 500 papeletas para que le den a 500 clientes, amigos, familiares. Veo que tenemos encima de la mesa papeletas. Ahí puede haber 6.000 euros. Perfectamente. Aquí hay 1.500 posibilidades de que haya 6.000 euros. ¿Alguna novedad este año? ¿Algún establecimiento nuevo que se haya sumado a esta aventura de la cesta de la cuesta? Pues todos los años, todos los años hay algún establecimiento nuevo, también hay alguno que o se jubila o cierra o ese año no quiere participar, entonces, lógicamente, intentamos suplirlo con establecimientos nuevos. Y, afortunadamente, todavía hay establecimientos nuevos en Medina, algunos que han abierto nuevos o algunos que llevan muchos años sin participar y por fin se deciden y lo prueban. 30 años de la cesta de la cuesta. Eso quiere decir que 30 años, Rodrigo, pateando las calles de Medina en la comarca. Oye, ¿notas mucha diferencia de una reducción de establecimientos de empresas en Medina de hace 30 años ahora? ¿Hay menos empresas o hay las mismas? ¿Qué es esa 30 años? Hombre, los polígonos se les nota que están más vacíos que antes. Las calles de Medina, pues bueno, sí que hay locales vacíos que no deberían estar, que en otras circunstancias estarían rápidamente ocupados en cuanto se vacían. A poco tiempo se volverían a estar ocupados, pero ahora la gente ya parece que no tiene tanto interés por montar un negocio, una tienda. Pero vamos, Medina todavía se defiende. Quitándolo, ya digo, los polígonos que hay demasiadas naves vacías. Me quedo con este titular. Medina, de momento, se defiende. Es decir, que podemos decir que estamos en la línea, ¿no? Una línea roja que no hay que rebasar porque si no Medina ya pierde todo el encanto que tiene en cuanto al comercio. De momento somos comuneros y nos defendemos. Otra cosa es cómo acaba la cosa. Esperemos que no haya incendio final. Yo me imagino que para ti, que eres una persona que visitas, yo creo que te has visitado todos los establecimientos y todas las empresas de Medina, nuestros 30 años, todos. No creo que te ha faltado ninguna por visitar. Yo me imagino, Rodrigo, que cuando vas a una empresa, ha hecho publicidad con nosotros, pasan los años y de repente cierra por la razón que sea, pues algo de pena te tiene que dar, ¿no? Hombre, me da muchísima pena. Pero, vamos, sobre todo si es cliente, lógicamente. Pero aunque no lo fuese, es otra oportunidad menos de contarles lo que hacemos y cómo lo hacemos y de ayudarle en sus ventas. Pero, vamos, pena siempre da que cierre un negocio, que cierre una tienda, que cierre cualquier cosa. Y ahora mismo, ¿cómo explicas tú, por ejemplo, a un empresario que viene desde cualquier ciudad de España, fuera de nuestras fronteras, y le vas a hablar de la cesta de la cuesta? ¿Qué les cuentas? ¿Qué les dices? ¿Cómo les vendes la cesta de la cuesta a los comerciantes? Hombre, yo les explico que es una gran oportunidad de aparecer en tres medios distintos, o bien a la vez, o bien secuencialmente, cuando ellos quieran, y encima aprovechar la oportunidad de darle a un cliente 6.000 euros, que eso no lo van a hacer todos los días. Entonces, tienen muchas ventajas. Además, esa campaña, que incluye anuncios de prensa, radio y televisión, y las papeletas, se pone a un precio muy bajo para que la gente lo pruebe. A lo mejor en otra ocasión dicen, no, es que no puedo, no... Pero es que en esta ocasión, no es que no pueda, es que casi debes. Y de hecho, hay algunas empresas que dicen, yo quiero dos, tres campañas, y me vale para todo el año, porque si no, más o menos pongo un medio mes ahora, otro medio, otro tal, 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 ahora en la tele, ahora en la radio, y al final tengo cubierto el año, pues con dos o tres campañas. Y en vez de comprarlas al precio tradicional, que es bastante más del doble, le sale muy baratito. Y encima con la oportunidad de repartir 500 papeletas con su sello, con lo cual también es publicidad. La gente va a llevar su papeleta en la cartera hasta el Día de Reyes, y si encima el Día de Reyes le toca, pues vas a ver que, oye, mira qué majo este señor, que por tomar un vino, o por comprar una bufanda, o lo que sea, me dio la posibilidad de ganar 6.000 euros. Yo estoy convencido que hace 30 años, cuando empezó todo esto, entrecabase una papeleta y a lo mejor se extraviaba, porque no daba la importancia que tiene a recibir 6.000 euros. No es igual, en aquellos comienzos, aquel escaparate tan famoso que hemos comentado, que parecía el precio justo, con los 6.000 euros, ahora ya la gente cuida la papeleta porque sabe que es dinero sí o sí. Debería, debería cuidarla, o sea, yo por lo menos cuidaría cualquier papeleta, no solo la nuestra, sino cualquiera que me den por ahí, y máxime si son 6.000 euros. Pero, sin embargo, el año pasado, por ejemplo, no eran 6.000, eran 4.000. La persona que se llevó la papeleta, que luego acabó siendo premiada, no ha aparecido. ¿Qué te parece? Eran 4.000 euros y nadie ha venido a recogerlos. Pues lo mejor que le puede pasar a esa persona es que esa papeleta esté extraviada y no la vea, ¿no? Porque si la papeleta, cuando pasa el tiempo ya, que son 15 días, es el tiempo que te cortesía, ¿no? Sí, 15 días, si viene el día 16, tampoco va a pasar nada. Bueno, pues si pasan 15 días y de repente encuentras en casa la papeleta con 4.000 o este año 6.000 o años anteriores que ha habido 8.000 un año, creo recordar, ¿no? Eso fue hace tiempo que también hubo bote. 8.000 euros, pues fíjate que cuando la encuentras la papeleta tiene que ser el tributo tremendo, ¿no? Mejor romperla sin mirarla. Claro. Te la has encontrado por casa, ya ha pasado, llega la rompes y ya está. Y ya está. Porque si no, ahora mismo estamos hablando de más de 90 establecimientos. ¿Algún establecimiento nuevo que se ha sumado que nos puedas contar que has dicho, mira, pues fíjate, este año llama la atención que se ha sumado este establecimiento. Lo más reciente es precisamente la tienda que tenemos aquí al lado, La Biótica, una pastelería saludable, según pone en el rótulo, que es el comercio, pues creo que más reciente, porque hay otros que a lo mejor llevaban años sin participar, por ejemplo, el Barisi, el Bar Mousse, la peluquería Pro Look, incluso Isabel Berrocal y las novias si quiero, pero esos no son de reciente creación. Entonces ya digo, básicamente, además, prácticamente el 80-90% son gente que repite, 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 o sea, que es una campaña consolidada, es una campaña que le gusta a la gente. Si no, uno encontraría 80 voluntarios del primer tirón y luego otros 10-20 nuevos o para suplir a los que han cerrado o no quieren participar. Lo que está claro ahora mismo es que puede llevarse un cliente de usted 6.000 euros, en este caso, el día 6 de enero. ¿Por qué el día 6 de enero, el Día de Reyes? Uno puede pensar, parece que todos los sorteos son cuando la Lotería Nacional, el día 22, ¿por qué esto es el día 6? Precisamente para aprovechar hasta el día 6 de enero la campaña navideña, porque lógicamente tú tienes un negocio, una tienda de juguetes, de ropa, de lo que sea, si el día 22 se le acaba el chollo, digamos, de repartir papeletas a tus clientes, el 23, 24, 27, 28, 30, ¿qué les das? Vamos, no es que les das, imagino que algún cliente va a un descuento o algo, mejor todavía, la posibilidad de ganar 6.000, entonces procuramos que llegue justo hasta el último día antes de rebajas, ya sabes que luego el día 6 cierran, el día 7 generalmente empiezan las rebajas, con lo cual tienes toda la campaña de Navidad cubierta. Oye, ¿a ti te consta, Rodrigo, que los propios empresarios, los propios comerciantes están tan pendientes que el día 6 cuando es el sorteo del niño tienen a ver ahí sus números por si acaso han dado ellos el premio o crees tú que, bueno, casi vamos a esperar que me llamen de Grupo 10 de publicidad para decirme oye, que has dado el premio, ¿a ti qué te consta? Hombre, teniendo en cuenta que hay más de 90, pues no todos lógicamente van a estar pendientes de sus papeletas, algunos estarán más pendientes, otros un poco menos, y algunos no saben ni qué número han estado dando. Pero bueno, generalmente cuando vuelven el día 7, 8, 9, lo que proceda en cada año, pues sí hay que echar un ojo a las matrices que tienen en la tienda y dicen, anda, mira, pues no le he dado por poco, o sí, tengo el taco anterior, el siguiente, algo de esto, o realmente, coño, pues algunos de los tacos, si me queda alguna papeleta, lo mismo hasta me toca a mí. Pero vamos, sí, son conscientes a partir del día 7, 8, cuando llegan a la tienda y ya ven que ya no van a dar más papeletas, lógicamente. Este año, el día 6, el día 6, precisamente, es, ¿qué día de la semana? No tengo ni idea. Creo que es miércoles, me parece. Pues posiblemente, creo que es miércoles, puede ser, puede ser tan miércoles como martes, pero hoy. Miércoles o jueves, puede ser mitad de semana, o sea que es un momento, pues imagino que el viernes tendré alguna llamada y si no, pues llamaré yo, porque lógicamente tengo aquí la lista de todos los participantes, el viernes llamaré a esa empresa y le diría, oye, mira a ver si te quedan papeletas y si no te quedan, pues le habrás dado a uno de tus clientes. O sea, tú sabes justamente, en el momento del sorteo, ¿qué establecimiento ha dado el premio? Sí, más o menos. Oye, ¿se ha dado el caso? Me parece a mí, yo creo que sí, hablo un poco de memoria, que ha llegado un establecimiento de Medina, el primer año de participar y ha dado el premio. Efectivamente. Si no recuerdo, puede ser una peluquería, puede ser. Esos 8.000 euros que decías antes, le tocaron en una peluquería que llevaba tres meses abierta. Y claro, vas a verla cuando abre y la mejor forma de arrancar un negocio es que la gente te conozca. Puedes estar aquí tres, cuatro meses esperando que la gente pase por tu calle y te vean y quieran probarla. Pero siempre será mejor que se lo cuentes en la tele, en la radio, en el periódico, que estás aquí, lo que haces, cómo lo haces, etcétera, etcétera. Entonces, pues cogió la campaña, le hicimos un anuncio en la televisión, en la radio, en el periódico y a los tres meses, ya digo, llevaba tres meses abierta, salió un sorteo y una de las papeletas era... Y qué mejor campaña que precisamente des el premio porque encima ya es en la comidilla en Medina. Yo sé que todos los vecinos de Medina y de toda la zona al día siguiente están pendientes oye, ¿quién ha sido el que ha dado el premio? Ya por lo tanto se habla y ya cuando dices mira, ha sido juguetería Tadeo, lo vamos a decir porque ha sido la última, ha sido Tadeo, ha sido Tadeo y ya el nombre de Tadeo suena en todo Medina. Y luego a mayores si das el premio vamos allí y es una promoción a mayores. Pues le digo que no es que estén pendientes al día siguiente sino durante todo el año porque de vez en cuando ha habido veces que hemos hecho campaña en verano también y si esto ahora que veo las papeletas aquí me tocó en Navidad. O sea, la gente no se acuerda y en cuanto dices aquí. Ah, sí, sí, ya sí me acuerdo de haber visto la foto en el periódico, de haber visto el reportaje en la televisión y de haberle escuchado en la radio. Con lo cual sí que queda la cosa durante todo el año, o sea, el recuerdo durante todo el año a veces más vago, a veces más más vivo. Bueno, yo ahora mismo hablo de memoria siempre, ¿no? Esta situación pero he estado presente creo que en todos los sorteos donde se ha entregado el coche, donde se ha entregado dinero, porque cuando era el sorteo con la cesta pues yo creo recordar que no acudíamos a cubrir de esa forma la... Estoy pensando si gira si estabas con nosotros porque esto empezó en el 91 y yo creo que tú empezaste en el 94 puede ser pues los tres primeros años obviamente no ibas a estar en el 94 imagino que... Estaban otros medios de comunicación que no sé si comentábamos lo de la cesta, ¿no? Porque éramos competencia, éramos competencia entonces, ¿no? Pues muy malos amigos erais porque no decíais ninguno pero bueno a partir del 94 pues yo imagino y es que creo que la... Te voy a decir hasta cuándo hubo escaparate hasta el 96 o sea que un par de escaparates sí que tuviste que ver bueno, es más uno lo tuvimos en la propia oficina nuestra ahí en la calle Ramón y Cajal Todos los días sorteábamos un regalo Vimos sorteando regalos hasta Semana Santa Pues yo creo que ese fue el último año espera que te digo probablemente ese sería el último año y después de tan nefasta experiencia pues ya pasamos a dinero A los 500.000 pesetas Exacto medio milloncejo Hombre, era dinero ¿eh? Hace 30 años casi ahora hay 500.000 pesetas era un premio ya considerado No, era medio millón o sea que es que medio millón suena como más porque 500, 600, 300 pero medio millón ya cuando hay un millón por medio aunque sea medio Y ahora estamos en todos los años en 4.000 euros En 4.000 euros Menos este año que como cumplimos 30 años pues aquí el jefe ha tirado la casa por la ventana y ha puesto 6.000 Pues uno de ustedes no tiene por qué ser un vecino de Medina porque hay que recordar que ha habido años que se ha marchado hasta Extremadura Hay empresas que bueno pues la forma de llegar a sus clientes es todos los años una felicidad navideña y envían papeletas por lo tanto puede llegar a ese año a Extremadura Puedes mandarla con una felicitación navideña con una factura con un recibo con las notas Hablaba el otro día con una academia y dices no es que mandamos la otra Pues me le metes ahí un par de papeletas para el papá y la mamá o para quien sea pero vamos que tienes ocasiones para regalar estas papeletas hay muchas adquirientes amigos familiares Eso de las facturas es un poco mandar las facturas en una papeleta como que Bueno pues la de carne la de arena te acabas de gastar un dinero porque imagino que la factura será por un servicio un trabajo un producto que has comprado o te han realizado entonces por lo menos por si acaso tienes 6.000 euros para compensar Pues una campaña que de por sí solamente lo que es la campaña es interesante si a mayor sumamos el poder entregar 6.000 euros se hace que sea la campaña más apetecible y además como está comentando Rodrigo Velázquez pues precisamente no tienen por qué gastar las cuñas los anuncios ahora lo pueden dejar si quieren para el verano si usted tiene una aladería por ejemplo yo prefiero mejor en verano que ahora la aladería como que no me interesa mucho por poner un ejemplo Efectivamente puedes usar los anuncios en cualquier medio y en cualquier momento si por lo que sea te gusta más la televisión que la radio o el periódico que la televisión puedes utilizar más anuncios en un medio que en otro y pues si lo que estamos diciendo a lo mejor la Navidad la tienes más o menos cubierta pero sabes que las rebajas van a ser un poco difíciles prefiero usar la publicidad en rebajas o para la primavera que cambiamos de temporada cuando quieras y en el medio que quieras lógicamente las papeletas tienes hasta el día previo al día de Reyes para repartirlas o sea que el día 5 último día si no se reparten el día 5 ya no tiene sentido efectivamente papeletas este año contamos con más de 90 participantes ¿alguno? que recuerda es el mismo que ha estado todos los años todos los años de los que siempre me comentas un poco bueno pues cuñado sigue cuñado al frente por supuesto por supuesto cuñado no puede faltar droguería perfumería cuñado droguería perfumería cuñado y creo que tengo una lista de los más participativos que también está Ebe Moda que también lleva todos los años menos uno que fue en 96 por algún motivo no recuerdo tenemos a Liceo Royal París tenemos a Creaciones Gráficas Javier Martín Fiat bueno Fiat en su momento Hilario Carvajosa en fin y luego hay algunos que han cerrado como Misis como Isa Droguería Cactus también está en la lista de los más participantes La Fábrica Petromás en fin que afortunadamente pues ya te digo es una campaña que crea cierta adición no es droga pero se ve que funciona y la gente todos los años coge la campaña hombre que hubiese por ejemplo 80 establecimientos todos los años que apuestan por ello eso algo dice a favor de la campaña porque si no uno está un año dos años no le funciona automáticamente lo deja pero ve que al final pues el resultado es el apetecible No, no yo te digo que en el primer mes entre mediados de septiembre y finales de octubre básicamente pues suelen estar apuntados ya 60-70 comestres luego ya bueno a lo mejor un poco menos pero en noviembre ya bastantes menos y en diciembre pues 4-5 que a lo mejor no vas a verlos porque ha sido varios años y no son muy proclives a esta campaña pero no obstante insisto y voy a ver y digo oye a lo mejor este año sí que estás sí que te apetece hacer la campaña Oye ¿notas cierta mejoría en el comercio de Medina? ¿en la recuperación? ¿te cuentan los propios empresarios los comerciantes? Mira pues parece que estamos ya en cifras al año 19 antes de la pandemia o seguimos todavía como en la pandemia Al año 19 es difícil pero sí que hay sobre todo ganas sobre todo ilusión sobre todo pues eso ese vamos a salir de esta como sea entonces vamos a intentarlo vamos a la campaña vamos 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 o sea no hay tanta decepción no hay tanta tristeza como el año pasado que la gente dice es que no sé qué hacer no sé si si cerrar la tienda si irme si a qué dedicarme ahora me parece que dice bueno a ver si voy saliendo del bache ya no es un agujero ya es un bache esperando las compras de Navidad ¿no? siempre las rebajas después que siempre es una buena labor de comercio todas las temporadas tienen su su punto me imagino que eso que la gente pues está intentando pues eso mejorar la situación porque además viene de una bastante peor entonces cualquier pequeño detalle pues incentiva a seguir hacia arriba ahora tenemos ahí pues prácticamente los que están anunciándose la hostelería y los comercios y las fábricas también mira ahora que dice la hostelería lógicamente el año pasado la hostelería pues me dio por su ausencia porque estaban estaban cerrados y cuando no están cerrados están con el horario limitado y cuando no no puedes entrar en la barra y cuando no entonces ahora parece que están un poco más tranquilos de momento porque la navidad se presenta complicada y entonces pues sí que se anima algún bar que otro a tener su campaña a dar sus papeletas y a confiar en que todo mejore hombre ahora ya no nos acordamos pero hace un año estábamos confinados estábamos con ese toque de quedas de la noche por eso te digo que es que llevaban el año pasado pues cuando no les cerraban la barra le cerraban antes o después en fin una situación que no todos han resistido ha habido algunos que han tenido que cerrar incluso ha habido casos bastante más tristes en Valladix creo que se suicidó un chaval que tenía un bar entonces esas situaciones afortunadamente ahora no ocurren Rodrigo muchas gracias gracias gracias